Bueno, mi hermano, esos son los recursos que él está llevando para esas cuentas en el exterior. Él está llevando, bueno, esa corrupción, mi hermano, de millones de dólares. Eso es lo que ellos no ven, mi hermanito. Y yo le denuncio hasta en la fiscalía, mi hermano, Lisa Ortega, mi hermana, esa cosita usted no la puede utilizar para amedrentar al público venezolano. Yo se lo digo, porque ese presidente, mire, está más ilegítimo que nunca, mi hermano. Yo se lo digo, mi resto es contigo. Yo no hago pacto ni con la mentira, ni con la violencia, mi hermano. ¿Usted no piensa de los despidos de Casino Maduro por la gente que votó a su favor? ¿Cómo el despido? ¿De qué? Sí, de los trabajadores públicos. Bueno, mi hermano, él le está diciendo que, bueno, él sabe quiénes son las personas que votaron en contra de él. Y yo le digo, mi hermano, el voto es secreto. El voto no lo sabe nadie, mi hermano. Bueno, yo se lo digo, confíen en ustedes, mi hermano. Bueno, yo hace poquito me estaba reuniendo con la planta, con el presidente, y por ahí salió... ¿Se va el Chávez? ...con cada hermano. Bueno, eso es lo que ellos dicen, un pajarito. Esos son los pajaritos que ellos tienen. Pero otra cosita, pregúntame. El aumento. ¿Cómo usted ve el aumento que está lanzando Maduro? Bueno, casualmente yo hoy estuviera aumentando el 45% para esos abuelitos. Y dije, bueno, de esa pensión, mi hermano, no saquen de allí para la medicina. Yo siempre se los he dicho. Un último mensaje para venezolanos. ¡Aven, abril! Bueno, un mensaje muy importante a todos esos venezolanos, que las esperanzas siguen, mi hermano, están fuertes. Bueno, nos están quitando los medios de comunicación, Globovisión, ahorita, y que quieren eliminarse en español. Yo les digo, cuenten con mi apoyo. Yo les dije, mi hermano, yo voy a dejar este pellejo en mi campaña, pero yo quiero que ustedes también, mi hermano, dejen ese pellejo. Un aplauso, un aplauso. ¡Aven!